Dani, necesito que vayas al pueblo. ¿Todo listo? Oye, compadre. ¿Todo listo? Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. Lo necesito de vuelta con libertad, Dani. Ya no quieren nada con nosotros, pero tú eres una cara nueva. Usa ese auricular. Juan lo creó para comunicarnos. Ve al pueblo. Te sugiero que primero revises el bar. Ve a ese pueblo y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés sobrio. Moriremos sin Juan. Tráelo a casa. ¿En serio vas a dejar que ese Zingao se quede? ¿Cuál es el problema, Julio? El problema es que no somos la pinche caridad, Clara. Mientras Dani nos ayude, Dani se queda. Esto no es caridad. Nos ayudamos mutuamente. Pero ni lo conoces. No estamos en condiciones de rechazar ayuda. Necesitamos luchadores. Es simple. ¿Crees que ese niño va a luchar? Ya lo averiguaremos. Vamos. Vamos. Adiós. Vamos. Gracias por ver el video. 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 En una palabra, ruido. El mundo, por su elección, es estrangulado por la libertad. ¿Ha pensado en dar clases de filosofía, señor presidente? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué perrita tan linda. ¡Qué perrita tan linda! Hoy, ¿qué perrita tan linda? ¿Qué perrita tan linda? Deja la botella. Deja la botella. De nada. De nada. Guapo, escucha. Regla 16. Una revolución jamás termina. Una revolución jamás termina. Siempre hay otra guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero. Ya lo probaste. Te convencerás de que eres un héroe. Pero serás un drogadicto. Igual que Juan Cortés. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes, Silvan? ¿Qué? No, no sabes hacerlo. ¡Coño! ¡Para la pinga! Maldita rata. De todos modos, vales más sin vida. ¡Qué diablos! Sí. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez, abusamos de su hospitalidad. ¡Maldita rata! ¡Es un enemigo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo veo! ¡Adiós! ¡Dale un beso, guapo! ¡Amión, mierda! ¡Miren y aprendan, amigos! ¡La victoria es nuestra! ¡Mierda! Bueno, estamos bien. Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puto ejército. Estoy borracho, pero no tanto. ¡Te sigo, anciano! ¡Suscríbete al canal! Guapo quiere ser tu amigo O tal vez solo tiene que ir a cagar Solo hay una forma de averiguarlo Vámonos largue Vámonos de aquí carajo Andando Vuelve Juan está hablando Se nota que ya habías usado un arma ¿Cómo te llamas? Dani Clara dice que eres una leyenda Ex KGB, ex CIA Tengo más malditas X que tu historial de búsqueda de pornografía Algunos hombres rompen huevos para desayunar Pero Juan Cortés Rom, espera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver al campamento de Clara ¿A dónde diablos iremos ahora? ¿Ves ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia acaba de recibir una entrega de suministros con algunos de los materiales más raros que puedas encontrar en Yara Y tú irás por ellos ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Pólvora y adhesivo de Supremo La cerveza de las armas hechas con piezas Te enseñaré a crear cosas para tus armas Porque hacer cosas para tus armas es genial Además, es la regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo ¿Vendrás conmigo? Claro que no, coño Tienes a guapo Con él podrás descuartizar lo que sea Pero si quieres ser sigiloso, déjalo atrás Esa ternura adora hacer un desastre Al menos te tengo a ti, guapo Los militares me dispararán si me ven Aunque no traiga armas Ahora, guapo Aquí, guapo ¡Vamos, guapo! ¡Eh, ahora! ¡Ahora! ¡Qué diablos piensas hacer con esto, Juan! Creo que esto podría ser útil Más cosas para Juan Así me gusta Encontré tus cosas, Juan Bien hecho, Dani Ahora apresúrate Debemos volver al campamento de Clara Es lo que te he estado diciendo El caos es una enfermedad El caos es una enfermedad Vivir es la cura Sí, por favor, Juan ¡No! Bueno, pues,杜 No está metat runs Al fin de termino donde está ¡G 듣os tres objetos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vente, Antón Castillo! Ser un verdadero yarano es entender que puedes estar rodeado de mil mentiras, pero solo necesitas una verdad. Mil voces falsas pueden llamar tu atención. Bien, ya tenemos más que suficiente. ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Coño! Es hora de que Juan Cortés te muestre cómo se hace algo de la nada. ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. Es importante. Ah, bueno. ¿Cuántos más? Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefe. ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Antón. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra. Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan. Ah, es supervivencia. En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay. Se trata de generar caos. Con todo lo que tengas. Cuéntame más. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. Adelante, Dani. Salúdalo. ¿Qué te parece si probamos esas armas? No te ofendas, pero tu fusil es algo básico. Hay que arreglar eso. Regla número nueve. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. A veces me despierto por la noche y me pregunto... ¿Cómo le hago para matar gente más rápido? Excelente, Dani. Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura. De acuerdo. Echemos un vistazo a tu otro fusil. Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de poner... Estas balas vuelan sin desviar. ¡Genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad. Echemos un vistazo a tus accesorios. Es hora de crear tu primer silenciador. Esto convertirá un bang en un bang. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza sin hacer ruido como todo un desgraciado. La mesa de trabajo es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. Creo que es mejor que la sequía. Coño, esto es adictivo. Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo. Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Todo listo? No puedo creer que sigas aquí. Suerte. Ese sí que es un proyecto de ingenio. Suerte Juan. ¿Ese cocodrilo es tuyo? ¡Suscríbete. 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 ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Arre! ¿Qué? ¡Dani! ¡Es hora de una clase de tiranía básica! Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además destrozarán tus neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. ¡Sí! Ya pasé por muchos de ellos en Esperanza. Despeja los puestos de control, destruye los carteles y luego mira como libertad resurge de las cenizas. ¡Una acuación! Suscríbete al canal. ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora con aquellos vídeos o no lejan en casa! ¡Ta a la de yara! Una acuación! ¡Claro! Gracias a ellos. Un puesto de control. Cuidado. ¡Estoy entiendo bien! ¡Van a estar ahora mismo! ¡Que esto se acabó! ¡Ayuda! ¡Aúntate! 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 ¡Necesitamos ayuda! ¿Quién anda ahí? ¡Refunga! ¡Necesitamos refugio! No queremos más soldados por aquí. ¡No queremos más soldados por aquí! ¡No queremos más soldados! ¡Muchas soldados por aquí! ¡Aúntate! ¡Gracias! 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 Juan, el puesto de control está despejado. ¿No se sintió bien? ¡Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero! ¡Sigue así, Dani! Oye, ven aquí. ¿Qué sabes? ¿Quieres darle al ejército donde más le duela? Hay una zona de artillería antiaérea en Santuario. Hazla pedazos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola. Pero qué... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegaron los problemas! Claro que tenía que ser mi vieja unidad Llegaste al lugar correcto, Dani Me llamo Raiza Y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido Perdón Me pareció que dijiste uranio Oíste bien Oye, ya usé a mi último contacto dentro del ejército Para buscar el uranio para Juan ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme, puede salvarte la vida Te llevaré al viejo fuerte español Lo tienen guardado ahí dentro Recluta Recluta Salió mi número Así que cumplí con mi obligación ¿Tú? Voluntarias Lo único que quería era ser una soldada Ya saben, portar el uniforme, ayudar a mi país Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere Son los fascistas ciegos adictos a sus palabras Así que eres una traidora Sí, y no soy la única Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante Que nos dejará usarla para explorar el fuerte También nos puede dar información útil ¿Qué quiere a cambio? Uno Que no le dispares Así que enfunda tu arma o te disparará Dos Si sobornas a esos agentes dobles Nos darán información militar Bien Armas no Pesos sí Ahí está Espero lleves unos cuantos pesos contigo ¿Qué hay? Bien, mira esto Aquí puedes encontrar algunas armas Te lo agradezco Claro No quiero estar aquí cuando tú y Ryze hagan Lo que estén por hacer No quiero estar aquí cuando tú y Ryze hagan Todo el mundo tiene su precio No todos los soldados son fanáticos Algunos solo buscan alimentar a sus familias Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos